¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Jesús Antonio Hoyos, soy presidente de la Junta de Acción Comunal de la Verdad Cerrada. Llevo 70 años de vivir en esta vereda, aquí, aquí, en la otra familia. Cuéntenos, cuéntenos sobre el sector, ¿qué sector es este? Venimos, esto es corregimiento de Acarmelo, es veredas cerradas, en carretera hay 5 kilómetros. Muy gracias a Dios, muy bien. ¡Nanda! Su un momentico ahí, devuélvase. ¿Cómo se llama? Ella es María Fernanda. Bien, gracias. No, yo vivo más arriba con el niño. Mira, aquí me falta. Yo les pague. De la vereda La Monda, acá a la vereda Cerrada. En completo abandono por todo el estado de Cali. El alcalde hace un mes que vino, pero vio cómo está la carretera y nunca le ha puesto bolas a eso. Iban a nombrar cuatro camineros y resulta que a mi pobre edad me sacaron, estoy sin trabajo. Antes había mucho cultivo de comida, todas esas cosas. Ahora ya no hay nadie, no puro como lo ve usted, monte, monte, monte. Donde uno tiene que traer prácticamente la comida de Cali. Eso es la problemática. Otro problema es el acueducto. Que también nunca abren, nunca digamos, aquí, perdone. Estoy aquí representando la comunidad de La Vereda Los Quebradas, Corriente de Villa Carmelo. Y gracias a los señores que nos han colaborado con estos mercados. Ya vamos a llegar donde termina la carretera, longitud de 5 kilómetros. Que ahí para arriba depende como de 30 casas, pero están desparcidas de lado a lado. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga a todos, lo mismo a los señores que van en la camioneta con los mercados. ¿Cómo te llamas? José Antonio López Solarte. Esta es la vereda Los Quebradas. Y muchas gracias por el regalo, patrón. Cuéntanos, ¿qué situación se vive acá? ¿Qué problemáticas viven acá en esta vereda? Eh, no, problemáticas no, antes sí había mucha problemática porque, pues, vivían los muchachos por acá, pero ya hace 15 años ya esto ya, ya se volvió sano. Ya. Porque antes sí era zona roja. ¿Sí? ¿Por qué? Hace 15 años, pues, cuando estaba el ELN por acá. Ya, eh, cuéntanos, ¿cómo han vivido esta situación del COVID-19? Ah, pues, por acá nosotros lo vivimos normal porque donde se siente el estrés es en las ciudades, pero acá no, acá esto es un nuevo, un nuevo mundo. ¿Han habido contagiados por acá, se ha enterado? No, señor, pues, por acá no han habido contagiados hasta ahora porque, pues, como no salimos a la ciudad. Ya. Entonces, por acá no ha habido ningún contagiado. O sea que el campo es el mejor lugar para poder sobrevivir a esta situación, estar en paz y sano. Sí, señor, por acá es muy sano, en el campo, acá esto es otro, otro mundo, porque por acá, pues, el clima mantiene 16 grados y es muy bueno y el clima es saludable y todo. ¿Cuántos años tiene, padre? Yo tengo 62 años. El río es la montaña. Sí, creo. El río es la montaña. Mucho tiempo. Muy bien. Qué gas. Venimos de Iracomelo. Estamos viviendo ahora para Yori. Muy bueno. Muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. ¡Suscríbete al canal!